... Ahí estábamos, estábamos por salir para el pleta y dice, ¿me prestas un buzo? Tomás, te doy el buzo. Amigo, te doy el buzo, digo, bueno, tomás, te doy el buzo, no me lo ve, qué sé yo. Tiene boliche, tiene boliche, entraba, y yo, ok, tiene que ser bueno, ahí, también es mi buzo, uno de la chorda. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! 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 ¿Puedo ir con Arcuso? ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Gracias! 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 Corre, corre. ¡Tranquilo Fede!, ¡Tranquilo! ¡Dale! ¡Dalé! kt es lo ¡Piso! 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 ¡Piso, jueces! ¡Piso, jueces! ¡Se dice a Piso! ¡Piso! ¡Piso! ¡Bien, bien, bien! 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 ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Suscríbete! 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 ¡Romero! ¡Romero! Dale, que venga por la banda. ¿Está bien? ¡Vamos! ¡Dale, viejo! ¡Dale! ¡Dale, viejo! ¡Dale! ¡Dale! ¡Bien! ¡Dale, viejo! ¡Wes! ¿Todo bien? ¿Cómo carajo se hizo eso? ¿Qué? ¿Cómo carajo se hizo eso? ¡Dale, viejo! ¡Dale! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bueno muchachos! ¡Bueno! ¡Bien, bien! ¿Qué onda? ¿Todo tranquilo? Por favor ¡Muy bien! ¡Oh! ¡Qué pido! ¡Dale, César! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Esco aquí! ¡Esco aquí! ¡Pues! ¡Adi las cuchas, César Avique! ¡Suscríbete al canal! 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 Ahí está ahí, ahí está ahí, ahí está ahí, ahí está ahí. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. 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 Ahí está. Ahí está, 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 ahí está. Ahí está. Ahí está. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Bien, negros! ¡Bien, dale! Aplausos ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, Nacho! ¡Dale, Nacho! ¡Ahí, Nacho! ¡Dale! ¡Vámonos a la bovilla, boludo! ¡Dale, tío! ¡Santia, por favor! ¡No! ¡No! ¡Oye, te vas a faltar! ¡Vámonos! ¡Vale, hay que jazgo! ¡Varzo, chica! ¡Vale, dale! ¡Cierra el oso! ¡Vamos, boludo! 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 ¿Cuántos van betas, eh? No idea cuántos van, exactamente. Pero me parece que va ganando... ¿La de Marzal, sin pecho? Sí. Me parece. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Chame! ¡Vamos! Yo creo que van un pala arriba. Pero... no le voy. ¡Vamos, boludo! 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 clarito no sé si lo viste en el cuarto o algo así capaz que hay que estar ahí en el cuarto claro, que me da re olvidé ayer al final ni llovió si lo olvidaste y lo habrán guardado si, si, seguro yo porque recién me acuerdo que fantasma, que la quiere picar ¡Vamos! ¡Vamos, juez! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Aquí! No необходимо ¡Vamos! ¡Vamos!